¿Te has preguntado alguna vez si podrías cambiar tu forma de comer, y no solo para perder peso, sino para vivir más y de manera más saludable? ¿Te gustaría descubrir un enfoque que puede influir en la longevidad y tu calidad de vida? ¿Te intriga saber cómo el ayuno intermitente puede ser el catalizador para una transformación completa? Desde mejorar tu salud metabólica hasta estimular la reparación celular, prepárate para descubrir los beneficios que cambiarán tu perspectiva sobre la alimentación y la longevidad. Hoy nos sumergiremos en los fascinantes beneficios del ayuno intermitente, una práctica que va más allá de la pérdida de peso. Comencemos nuestro viaje explorando uno de los beneficios más notables del ayuno intermitente, la mejora de la salud metabólica. Este enfoque puede ayudar a equilibrar los niveles de azúcar en sangre, mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Al proporcionar periodos de descanso en el sistema digestivo, el ayuno intermitente permite que el cuerpo regule mejor los niveles de glucosa, contribuyendo así a una salud metabólica óptima y a la prevención de problemas relacionados con el azúcar en sangre. Otro aspecto que ha capturado la atención de muchos es la capacidad del ayuno intermitente para apoyar la pérdida de peso sostenible. Al limitar el tiempo de ingesta de alimentos se reduce la oportunidad de consumir calorías en exceso. Además, el ayuno intermitente puede aumentar la tasa metabólica, favoreciendo la quema de grasas para obtener más energía. Este cambio en la composición corporal no solo puede ayudar a alcanzar metas de peso, sino también está vinculado a la mejora de la salud cardiovascular y la reducción de la grasa abdominal, un factor de riesgo clave para diversas enfermedades. Y si te está gustando este vídeo no te olvides de darle al like y suscribirte porque esto ayuda a crecer el canal y a llegar a mucha más gente que quiere tener una vida longeva y saludable. El ayuno intermitente no solo impacta en la superficie, sino también se sumerge a nivel celular. Durante los periodos de ayuno, el cuerpo activa procesos de reparación y reciclaje celular, que es un fenómeno conocido como autofagia. Esta limpieza celular contribuye a eliminar componentes dañados y disfuncionales, promoviendo la longevidad y reduciendo el riesgo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Imagina el ayuno intermitente como un rejuvenecedor. Sumergiéndonos más en los beneficios, descubrimos que el ayuno intermitente puede actuar como un poderoso antioxidante natural. Al limitar la ingesta de alimentos durante cientos periodos, se reduce la producción de radicales libres, moléculas que pueden causar un estrés oxidativo y un daño celular. Este efecto antioxidante no solo protege las células del cuerpo, sino que también está asociado con la prevención de enfermedades crónicas y el envejecimiento prematuro. Al elegir el ayuno intermitente, estás ofreciéndole a tu cuerpo una pausa regenerativa, que promueve la salud a nivel molecular. La sensibilidad a la insulina, un factor crucial para la salud metabólica, también experimenta mejoras notables con el ayuno intermitente. Al limitar la ventana de tiempo para la ingesta de alimentos, se reduce la frecuencia de picos de insulina, permitiendo que las células respondan de manera más eficiente a esta hormona. Esta mejora en la sensibilidad de la insulina no solo beneficia en la gestión del azúcar en sangre, sino que también está vinculada a la prevención de enfermedades cardiovasculares y al apoyo de la salud general del sistema endocrino. La búsqueda de la fuente de la juventud puede no ser tan mitológica como parece. El ayuno intermitente ha sido asociado con la promoción de la longevidad. Al influir en factores como la reducción del riesgo de enfermedades crónicas, la mejora de salud cerebral y la optimización de función celular, el ayuno intermitente ofrece un enfoque holístico para vivir una vida más larga y saludable. Aunque no existe una fórmula mágica para la inmortalidad, el ayuno intermitente puede ser una herramienta valiosa para agregar años a tu vida mientras disfrutas de una salud óptima. En resumen, el ayuno intermitente emerge como una estrategia multifacética, que no solo impacta en la pérdida de peso, sino que también profundiza en la mejora de la salud metabólica, la reparación celular, la reducción del estrés oxidativo y la promoción de la longevidad. A través del ayuno intermitente no solo estás modificando tu forma de comer, sino también transformando la relación de tu cuerpo con el tiempo y la salud. Hasta la próxima, buscadores de la vida más saludable. Si este viaje hacia los beneficios del ayuno intermitente te ha intrigado, no olvides darle al like y suscribirte para más información. Y recuerda compartir este vídeo con aquellos que pueden encontrarlo útil. Juntos exploraremos las infinitas posibilidades de vivir una vida más larga y saludable con el ayuno intermitente.